Hola Argentina, hola mi provincia de Corrientes, soy Analia Ramón, estoy viviendo en Barcelona. Este video lo hago y doy esta estadística para que nos tomemos todos conciencia de que este virus no es una joda, que nosotros acá estamos en cuarentena a rajatabla, solo salimos para ir a comprar algo para comer o para ir a la farmacia. Y así todo, cada día están saliendo más infectados. Así que mis queridos argentinos, mis queridos correntinos, les pido que tomemos conciencia y que todos nos quedemos en casa, que entre todos, si nos cuidamos, saldremos de esta y con amor al uno y al otro. Bueno, nada, un saludo enorme para mi querida madre y muchas bendiciones para todos desde lejos y los quiero mucho. Saludos para mis amigos que los llevo dentro de mi corazón y a toda mi familia.